Gaby me ha estado ayudando con mi problema, no sé si sea un problema, batallo mucho para hablar con gente, mucho. Entonces he estado practicando y se nos ocurrió hacer una dinámica, lo hicimos en Mexicali, a la gente le gustó, quisiera repetirlo aquí. Y esto es, me gustaría hablar con algunos de ustedes, ¿me lo permiten? Seguros, porque si alguien, con un güey que diga no, no lo hago. Un pendejo que dijo, ¿en serio? Tengo ese poder. No. Entonces, ¿me pueden hacer el favor de prender luces de sala? Porque me gustaría poder ver a la gente y no nada más imaginarme. Ándale, gracias, gracias. Sí, vinieron buenos culos. Y las mujeres también, muy bonitas. Tenemos en el público gente del staff que nos está ayudando, el señor Jesús Patatucci. ¿Con quién estás, perdón? Ah, ya tenemos a alguien ahí. Sí, sin miedo. Si no quieren, tampoco es a huevos. Hola. Hola. ¿Cómo se llama, amiga? Alicia. Alicia. ¿Con quién vienes, Alicia? Con mis amigos. ¿Quiénes son tus amigos? Levanten su manita, los amigos. Ok. ¿Cómo se llaman ellos sin voltear a verlos? Raúl, Paola, Iván. Raúl, Paola e Iván. Perfecto. ¿Y quién se anda cogiendo aquí entre ustedes? Para no cagarla. Yo sospecho, no sé por qué, pero Iván y Paola. A lo mejor la estoy cagando. Ok, la tiné. Bien. No te creas, Alicia. No te creas. ¿A qué te dedicas, Alicia? La verdad es la mentira. Fuck it. Hagamos esto. Primero miénteme. Como todas ellas. ¿A qué te dedicas? Échame mentiras. ¿A qué te dedicas? Es más, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Te vas a inventar una y me vas a decir la verdad y yo voy a intentar adivinar cuál era la de veras. ¿Jalas? Sí. Ahora es, pichalicia. Ok. Vamos a... No me digas con cuál empiezas. Si la verdad o la mentira, tú escoges. Vamos a hacer como que te acabo de saludar. Hola amiga, ¿cómo se llama? Alicia. Alicia, qué gusto. ¿Cuántos años tienes, Alicia? 31. 31 años. ¿Qué joven eres, Alicia? Pregunta. ¿Eres de aquí de Guadalajara? Sí. Ok. ¿A qué te dedicas? Soy gerente y sobrecargo. ¿O es lo primero o la segunda? No entendí qué pedo. Ok, ok, ok. Ok, va, estoy tratando de acomodarme, ¿eh? Gerente y sobrecargo. Ok. Una de esas es verdad y otra de esas es falso. Voy a intentar no descubrirte tan rápido. ¿Gerente de qué? ¿Estás seca? Alicia, ¿gerente de qué? De una tienda. ¿De una tienda de qué? De autoservicio. ¿De autoservicio? Ah, mira, casi latinas. ¿De qué aerolínea? A la que le mentaste la madre. Bien, bien. Ya sabemos que eres sobrecargo, entonces. Te voy a decir por qué lo sé, Alicia. Porque nadie nunca jamás inventaría que trabaje en Viva y Robús. ¿Te puedo hacer dos preguntas más, Alicia? Tres. Tres preguntas más, ¿sí? Sí. Perfecto. La primera, ¿venías tú del vuelo a Monterrey-Guadalajara hoy? No. Ah, bueno. Ok, chido, chido. ¿Por qué esos hijos de su... Ah, te creas. Ah, no es cierto. No. A ver, la tripulación fueron muy amables. Tanto el chofer como la señorita sobrecargos o fly attendants. Ok, mi pregunta es esta, Alicia. ¿Es cierto que si no ponemos todos el celular en modo avión, nos carga la chingada? No. Pregunta número dos. ¿Es cierto que a veces los pilotos se duermen? No. Fuerte el aplauso para Alicia. Me caíste muy bien, Alicia. Y tus amigos, Hugo, Paco, Luis y Ramona. Así se llaman en mi mente. Tenemos otra persona, señor Patatú. Sí, tengo la duda. ¿Por qué traes la pierna así? Ok. Ah, pues ya haces tú las preguntas entonces. ¿Cómo se llama mi hermano? Horacio. Horacio. Y tienes una férula en tu pie derecho. Correcto. ¿Qué te pasó, hermano? Me troné el tendón de Aquiles. ¿Cómo te lo tronaste? Jugando fútbol. ¿Jugando fútbol? ¿Te patearon? No, en un arranque tronó. ¿Tú solito? Sí, así truena. Lo solito. Wow. ¿Qué posición juegas? Delantero. ¿Delantero? ¿Por los costados, por el centro es que no me separan? Todos lados. Eso chingón. ¿Y esa es la pierna con la que pegas? Claro. Ok. ¿Y era un partido oficial, entrenamiento o cáscara? Sí, de liga. ¿Partido de liga? De liga. ¿Primero o segundo tiempo? Segundo tiempo. Segundo tiempo. ¿Iban ganando o perdiendo? 5-0 ganando. Ah, bueno. Y te mandaron un pase y tuviste en tu mente, me imagino. Voy a arrancar a máxima velocidad, me voy a llevar a dos, voy a hacer una ruleta en medio y defino a pierna cambiada para el portero. Y tu telón dijo, no. Yo creo que no. El tendón de Aquiles, hermano. Es muy doloroso. Me desmayé. ¡No mames! Sí. ¿Y despertaste en el hospital? No, ahí con la gente y carrito de las desgracias y al hospital. ¡No mames! ¿Esto fue aquí en Guadalajara? Sí, hace dos semanas. Hace dos semanas. ¿Y cuánto tiempo vas a estar sin jugar? Un año. ¡Un año! Y jugabas cada semana. O sea que sí te está cargando la chingada. Mucho. Mucho. Hermano. Mira, te voy a decir algo. Hubo un tiempito que yo me fracturé este dedo. ¿Me permiten hablar con Horacio? Te voy a decir por qué te entiendo. Me lo fracturé de la manera más pendeja que se puede uno imaginar. Me lo chingué yo solo. Pegándole una pared. Tenía yo 14 años. Hice un coraje por algo. No se me castigaron. Y en un acto así de gallardía y de alfa le pegué a la pared. ¡Ah! Y me troné el dedo. Y durante seis meses no pude tocar guitarra. Y juré nunca más volver a pegarle a una pared. A lo que voy es... ¿Sacaste algún aprendizaje? Que digas, nunca más vuelvo a correr. Pues no, ¿verdad? ¿Qué te dijo el doctor? ¿Esto es normal? ¿O sea, no hiciste nada malo? Nada malo es desgaste. Es una lesión de viejito, se dice. ¿Cuántos años tienes? 45. Te ves mucho más joven, güey. Sí. Sí, te ves de 44, 11 meses. Pero cabrón. Bueno, mi querido Horacio, me da mucha tristeza que no vayas a poder hacer algo que te gusta mucho. ¿Eres casado? Sí. ¿Y tu esposa vino contigo? Sí. Ok. ¿Dónde está mi comadre? Aquí. Tú siéntate hasta allá, le dije. Que traigo la pierna chingada. Comadre, le voy a pedir dos favores. El primero, que me cuide mucho Horacio porque me cayó muy bien. Y número dos, consiéntamelo. Va a andar de un carácter de la chingada. ¿Por qué? Porque no puede jugar. Si yo fuera él, yo estaría bien encabronado. Yo estaría, pero yo solito me chingué, güey. Entonces, consiéntamelo mucho, comadre. Este, todo lo tiene que hacer usted. Y Horacio, ¿te puedo dar un consejo? Mi querido Horacio. Claro. Corre más despacio. Hace gracias. El aplauso para Horacio, por favor. Gracias. Qué mal lo de la lección de la lección. Qué mal, qué mal. Otra más, chinga su madre. Allá, mira, mi comadre quiere hablar conmigo. Es más, si tienen alguna pregunta, también me la pueden hacer. Bien fácil. ¿Cómo está, comadre? Comadre. Ah, perdóname. Es que no alcanzo a ver. Estoy pendejo. ¿No eres mujer? La de lentes de negro. ¿No eres mujer? Yo sí, yo sí. Ah, sí eres. Ah, no mames. Dije, señor, discúlpeme un chingo. Pero era la persona al lado tuyo. Sí, es hombre, él. Sí, es hombre. Es que no se ve. Está sombreado él, te lo juro. Ándale, ahí está. ¿Cómo te llamas, hermano? Alejandro. Está cobarde que contestaras. Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás, hermano? ¿Eres de aquí, de Guadalajara? Sí, aquí soy. Tú pediste el micrófono. ¿Tienes algo que preguntarme? No te apures. A ver. Yo sí, sí jugaste con el que no tenía una mano en el hotel. No, jugamos en el camerino. Y si se lo están preguntando, me la peló. Oye, este, Alejandro, ¿a qué te dedicas, Alejandro? Estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando? Robótica. Robótica. Sí. Cabrón. Mira, por lo general, en el bar, cuando el comediante le pregunta a alguien a qué te dedicas, ya trae un chistín preparado. Pero de robótica, no mames, o sea. O sea, si eres niño genio, mal pedo. No. No. A ver, pásamela, pásamela. ¿Quién es ella? ¿Con quién tengo el gusto? Con Valeria. Valeria. ¿De dónde conoces a Alejandro? Es mi hermano. Tu hermano menor, ¿verdad? Es la hermana menor, ella. Ella es la menor. Ella es la hermana menor. Ok, ok. ¿Y por qué odias a tu hermano mayor? En vez de admirarlo. Porque siempre me está molestando. ¿Qué te hace? A ver, hace rato yo dije que los mayores eran una mierda, vamos a comprobarlo. Tu nombre, perdóname. Valeria. Valeria. Estoy pendejo, se me olvida. Valeria. Tres, así, bueno. Una, que digas tú, por esta no lo perdono al hijo de puta este. Es que cuando yo estoy haciendo tarea, a mí me molesta mucho que lleguen a mi cuarto y abran la puerta y de madrazo, y así, ¿no? Y llega y agarra y pues no sé, yo estudio arquitectura. Y empieza a desmadrar mis planos y así. ¿A qué, perdón? A desmadrar mis planos y así. ¿Desnudar? A desmadrar, o sea, hacer un desastre con los planos y así. Ok, te mueve tus cosas, vaya. Sí. ¿Y ya? Sí. Güey, mi hermana me encerraba en un baño, güey, o sea. Bueno, este. Usted es arquitecta o está estudiando arquitectura y este cabrón robótica. ¿De quién son hijos, cabrones? Ah, ¿de usted, comadre? ¿Cómo se llama mi comadre, perdón? Me llamo Dora. 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 Así se llama mi madre. Qué bonito nombre, qué bonito nombre. Muchas gracias. Solo confirma que si la vieja se llama Dora, los hijos son una riata. ¿Sí o no? Sí. Fuerte el aplauso, por favor, para Dora, para Alejandro y para... Gracias. Valeria. Ahora ustedes pregunten, ustedes pregunten, chingue su madre. Vamos a... Lo que siempre le quisiste contestar a Franco, pero te daba miedo preguntar. ¿Sabes qué? El boleto de 100 no alcanza a participar, güey, en las preguntas, güey. No te creas, ahorita vamos para allá. Te va a decir por qué no van hasta allá atrás. Por huevones, güey, porque Chuchu y Cori a ti no llega el micrófono. No, no se ve nada. Por favor, no los alcanzamos a grabar. No se ve nada. No se ve nada. Ándale, culeros, van a clausurar el partido. ¿Con quién está, perdón? Eh, hola, soy David. Hola, David. Yo también puedo fingir la voz. No, 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 carnal, no, 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 no. Ah, puta madre, estoy muy nervioso, la verdad. Ok. Estoy temblando. No te apures, tengo ese efecto en hombros. Sí. Eso. Una disculpa. Carnal, ¿me puedo tomar una foto contigo? Sí. No mames, ¿neta me puedo pasar? No. No, sí, vete, vete. Deja tomar una foto con él. Hijo de puta. Qué manera de valerte mal. Sí, tómatela, güey. Ah, te creas, no. No, no es cierto, aquí estoy, aquí está. Ahí está. El aplauso para David, señores. Un último, chingue su madre. Venga, Chucho. Hola. Hola. ¿Con quién tengo el gusto? Ami. ¿Ami? ¿Ese es tu nombre así bien en el acta? ¿Ami? No. Es Ami Sadai. Ami Sadai. Perdona mi ignorancia, ¿qué lenguaje y qué significa? No sé, es de la Biblia. Ok. Ami Sadai. Perfecto. ¿A dónde vas? Ami Sadai. Bye. Chistes, mamoncitos. Tengo que meterlos, Ami Sadai. Ami. Te voy a decir Ami. ¿Cuántos años tienes, Ami? ¿De cuántos me veo? Siempre la cago. Voy a decir 42, chiquis o madre. No, de verdad, no las llego tanto. ¿La mitad? Ay, güey. Sácale cuenta, sácale. No puedo hablar con menores de edad bien pendejo. No te creas, 21 años, vaya. Ajá. Ajá. Sí, sí, tengo 21. En 21 años, ¿estudias, trabajas? Las dos. Ah, muy bien, ¿qué estudias? Eh, mercadotecnia. ¿Y en qué trabajas? Eh, soy auxiliar en preescolar y doy educación física. ¿Eres la maestra de educación física? Sí. ¿Y en mercadotecnia sí les enseñan así de ejercicios para los niños? No. A ver, niños, fórmense. Ustedes van a intentar vender una lechuga y ustedes un plato de jamón. Para sacar ideas, ¿verdad? ¿Y cómo conseguiste trabajo de maestro de educación física? Pues toda la vida he hecho deporte y me pusieron a prueba en un colegio y les gustó y ahí estoy. Ok. ¿Qué deporte practicas tú? Fútbol. ¿Fútbol? Ajá. ¿Todavía juegas? Sí, me encanta. ¿De qué posición juegas? Delantera también. Ok. ¿Alguna vez te chingaste el talón de aquí? No, pero lo harás dentro de 20 años. Por suerte no y no quiero. Sí, claro. ¿Te has lesionado alguna vez jugando? Sí. ¿Qué te hicieron? El tobillo. El tobillo. ¿Te pisaron, te patearon? No, fue una lesión porque en vez de pegarle el balón le pegué al suelo y... Pasa, ¿eh? Sí, sí, pasa. A mí nunca me ha pasado, pero sí he visto gente. Sacar petróleo que le llaman. Oye, Franco, ¿por qué comediante y teniéndole miedo a hablarle a la gente? Sí, es bien sencillo, porque si fuera... ¿Por qué le pagan? Bueno, aparte. Aparte. Te voy a ser bien honesto, es mucho más fácil hacerlo aquí. Mucho más. Yo en... Vamos a quitar que si yo me dedicara a la comedia o lo que fuera, si yo tuviera tu edad, jamás hubiera hablado con alguien así. Jamás. Por eso también estamos como de juego, pero sí es parte de la terapia. Pero así en público, no sé, a mí me dicen muchos amigos que les da miedo hablar en público. A mí me dicen mucho más fácil ser el único que está hablando frente a una audiencia a tener que cargar una conversación, porque soy malo. Si se fijan, no es como que... Ah, qué bien que habla el cabrón este, ¿no? Si no fuera por el escenario y por los huevos que te da estar aquí, yo no podría hablar con la gente por eso. Porque le da risa a la gente también. También, ¿no? Es parte del trabajo, ¿no? No, pues yo te admiro mucho. Gracias, no, muchas gracias. Un fuerte aplauso para Ami, por favor. Gracias, Ami, de verdad. Abrazo a quien te acompaña. Muy consejo sacar plática y me está enseñando a hablar con la gente y lo estoy aplicando con una técnica de comedia que se llama cabareteo. Me gustaría platicar con algunos de ustedes. ¿Me dan permiso? Sí. ¿Podemos prender las luces de sala, por favor? Vamos a pasar un micrófono. Esto, como siempre he dicho, nunca es con afán de joder. De hecho, ellas mejor se fueron para no participar. Pero tenemos al señor Jesús Patatucci. ¿Dónde estás, carnal? Acá. ¿Con quién estamos? Perdón. Miguel Alejandro. Miguel Alejandro. ¿Cuántos años tienes, Miguel Alejandro? 20. Ah, chingada, te oyes como de 14, güey. ¿Qué onda, Miguel? ¿Eres de aquí, de Guadalajara? Sí, soy de aquí. ¿Con quién vienes? Con mi papá, que está aquí conmigo. ¿Dónde está tu papá? Porque yo te veo solo, no mames. Ah, está atrás de ti. Está atrás de mí. ¿Qué ojete eres con tu papá, güey? Acompáñame, pero tú siéntate allá atrás. Que no me vean contigo. No, qué chingón. Digo, los boletos sé que fue un pedo conseguir boletos juntos. Sí. Pero a ver, no es culpa mía, cabrones. ¿Sabes a quién culpo? A los que compran boletos luego, luego, y son tres. Esos son los que se la cagan a todos, güey. Y se sientan en medio. O sea, vamos a cagarla a toda la fila, güey. Bueno, Alejandro, ¿verdad me dijiste? Sí. ¿A qué te dedicas, hermano? Bueno, ahorita soy estudiante. ¿Qué estudias? La prepa. ¿La prepa? Ok. ¿Y cuál es el plan después de la prepa? La universidad, obviamente. A huevo, pero... Ni modo que regresarte a secundaria. ¿Qué carrera te gustaría estudiar? Guionismo, doblaje y actuación. Guionismo, doblaje y actuación. ¿Y te sale a ser alguna voz? No, todavía no. Ok. Yo pensé que... Ni una así que digas, hasta me sale de puta madre. No, todavía no. Ok. Como qué tipo de doblaje, para anime, para series. Para películas. Para películas, ok. ¿Y has tomado algún curso? Pues ahorita sí, pero por cuestiones de la escuela, pues ya no me he metido, pero sí. Ok, ok. Pues qué chido. Es que no, te voy a decir, te recomiendo. Hay un curso de doblaje de mi compadre, el maestro Mario Castañeda. Te pueden enseñar cosas bien chingonas. Y o la otra es que te hagas famoso en la comedia y luego te invitan a hacer doblaje. Yo recomiendo esa, es mucho más fácil. Pero bueno, un fuerte aplauso para Alejandro, por favor. Ojalá que se cumpla, hermano. Ojalá que sí. Tenemos otra persona, señor Patatú. Y si quieren preguntar algo también, con confianza. Levanten la mano. ¿Cómo se llama, hermano? Sí, ya, el que tiene el micrófono, póntelo en la boca. Ahora, déjame, paro. ¿Cómo se llama, hermano? Ay, güey, agárrame. Gerardo Mascorro. Ah, la chingada. Este, mucho gusto. Gerardo, ¿cuántos años tienes? 23. 23 años, ¿a qué te dedicas? Soy contador público. Ok, ¿y siempre con esos huevos? O sea, tengo que impactar a mi ídolo para que me tome en cuenta. Ganarme el gol en la mesa reñoña. Es todo. Ganarme el gol en el cerro de la silla. Tengo que hacer algo para que me publiques. Ok. Agárrame, Karen, que me estoy yendo. Ok, eres contador público, entonces. ¿Es que lo están grabando o no? Blanca, grábame. ¿Quién te está grabando? ¿Por qué no lo están grabando? ¿Quién viene contigo? Mi esposa, Blanca Mariela. Blanca Mariela, ¿cómo está, comadre? Blanca Mariela. Franco, déjame decirte antes de que llore de la emoción que tú fuiste parte de nuestro video de cuando nos casamos con la canción de 5 de febrero. Si me permitas tomar una foto contigo, con ella, te lo agradecería aquí. ¿Me permiten tomar una foto con ellos? Vénganse, sí. Nada más no me pegues. Sí, porque si habla con esos huevos, imagínate ya de cerca, pues sí. No, lo que usted diga, señor contador. Voy a contar los dientes que te tumbo, hijo de tu pincha madre. Es más, terminando, ni la vas a contar. Apúrate que se me acabaron los chistes de contadores, güey. Fuente el aplauso. ¿Cómo estás, hermano? Saludo primero. Comadre, ¿cómo está usted? No, no llores, nada más acuérdate. Tómense la foto, güey. A mí también, cárgame así. Era desde ahí, pero bueno. Es que si me das miedo, güey. Tómame, yo la tomo. No, hombre, que agradece. Ahí está. Un gustazo, güey. Cuídense mucho. Gracias, hermano. No, de verdad. No, hombre, gracias por el apoyo de la Barbie. No, gracias, cariño. Cuídate mucho, güey. Dios te bendiga, güey. Cuídate mucho, cariño. Gracias, cariño. Gracias, güey. ¡Beso! 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 Cuídense mucho, comadre. Ahí se lo encargo mucho, güey. Gracias, cariño. Muchas gracias, güey. Tengan cuidado, los bajadores se van a poner un putazo. ¿Sí puede? ¿Seguro? No, cárgala igual, güey. No seas, güey. Cuéntele aplauso, mi compadre. Cabrón casi me hace llorar, güey. Mira, chucho. Pásame el micro. Es que, digo, sé que no se ve, pero mira, tengo aquí una amiga que quiero saludar. ¿Cómo se llama, amiga? Me llamo Gaby. ¡Qué bonito nombre! Sí. Este, ayer fue mi cumpleaños y... Felicidades, ¿cuántos cumpliste? Eh, 40. ¿40? Sí. ¿En serio? ¿Te ves más joven? Ah, gracias. ¿Te ves como de 39? Sí. 11 meses. Este, y pues un regalazo. No, güey. Me hicieron mis hijos, sí. ¿Dónde están tus hijos? Los dos que están agachados, avergonzados de ti. No se avergüencen de su madre. Su madre es una linda persona. Este, quería preguntarte si te puedo dar un detalle. Depende. Soy casado, güey. No, no, no. Un funco. ¿Me trajiste un funco? Qué bonito. A verlo. Y soy yo. Qué hijo de puta. Gracias. Qué bonito está. Muchas gracias. Yo no te traje nada. Te doy un vaso que tenía yo. Es perfecto. El aplauso para Gaby. Gracias, gracias, Gaby. Un placer. Sí, tómatela, tómatela. Así, mira. Ahí está. Gracias, gracias. Bueno, esto sirve de prueba, mis hermanos, para que vean qué malo soy para hablar con gente.